La palabra al diputado Jorge Enríquez. Muchísimas gracias, señor Presidente. Sigamos nomás. Claro, uno viene preparado a decir determinadas palabras, el discurso que uno va armando, pero cuando yo escucho que dice que representamos al 0,02% quienes estamos en esta bancada, me pongo a pensar qué visión tan miope, por Dios, representamos al 45% de los argentinos que quieren laburo y para conseguir laburo hace falta inversión, hace falta productividad. Los kirchneristas que son nuevos ricos, o que se hicieron ricos con los últimos gobiernos, detestan la riqueza de los otros, por eso este gobierno, por eso este proyecto es impulsado por un rico heredero y por un banquero sensible, banquero sensible con la plata de los demás, con la plata de él, no con la de los demás precisamente. La Argentina no crece ni emplea, ni genera empleo genuino desde hace más de una década. El pésimo manejo que se hizo de la pandemia, que hoy nos ubica en horripilantes niveles a nivel mundial, en un ranking siniestro, ha grabado un cuadro sumamente delicado, que no viene de los 4 años que ustedes siempre echan en cara y que parece que se soslaya. Claro, no tienen nada para el futuro, entonces es lindo discutir sobre el pasado, ahí se está muy cómodo, se sigue haciendo de baneo de intelectuales sin avanzar hacia el futuro. Muchos argentinos, en especial los más jóvenes y calificados, están pensando en emigrar. ¿Cuáles son los destinos? No son destinos escandinavos ni lugares sofisticados, son acá nomás, Paraguay y Uruguay. Uruguay con un presidente, Luis Lacalle, que le saca la pata a la presión tributaria que en la Argentina tiene ribetes exorbitantes, 170 impuestos, se dijo hoy toda la tarde. Esos jóvenes quizás van al Paraguay, al Uruguay, y no saben qué es lo que van a hacer ahí, pero de lo que están seguros es que se va a premiar el esfuerzo, que no se le va a declarar la guerra al mérito. La inversión es bajísima porque acá se hace todo lo necesario para desalentarla. Y sin inversión es fácil prever que los índices de pobreza van a crecer estrepitosamente, porque nos falta lo más importante de todo, que es la confianza. Estamos esbeviando el tejido social a partir de que estamos destruyendo la confianza entre los argentinos y no generando inversiones genuinas. En ese marco el aporte solidario, siempre estos envoltorios que nos trae el quillerismo, con la democratización de la justicia, con siempre esta cosa edulcorada que presentan, cambiándonos los nombres, cuando quieren hablar de ajuste no hablan de ajuste, hablan de una suerte de sintonía fina. Fíjense qué detalle. Este aporte solidario, que de solidario no tiene nada, porque para que algo sea solidario no tiene que ser compulsivo, es simplemente otro impuesto, otro más. Se lo conoce como impuesto a la riqueza, en realidad no es un impuesto a la riqueza, es un inveto a la creación de la riqueza. El proyecto presenta además, como ya dijeron algunos diputados, serios reparos constitucionales. Desde 1932 que se estableció el primer impuesto extraordinario, impuesto a las ganancias, se transformó después en impuesto a los réditos, 1932, violando totalmente lo que establece el artículo 75, inciso segundo de la Constitución Federal, que señalaba que debían ser los impuestos cuando se trataban de directos que establecía la Nación por un tiempo determinado. Hay por otra parte una doble imposición con relación a los activos ya grabados por el impuesto a los bienes personales, porque no nos olvidemos también que acá hay un tema retroactivo, porque estamos grabando aquellos activos existentes al 31 de diciembre de 2019. Esa doble Nelson sobre los mismos bienes, ¿qué va a generar demandas de inconstitucionalidad? Es obvio, porque estamos generando un impuesto absolutamente confiscatorio. La Corte Suprema en pacífica jurisprudencia se obtiene desde antaño que los impuestos son confiscatorios cuando son una parte sustancial de la renta o el capital. Estamos vulnerando obviamente el derecho a la propiedad señalado claramente en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Sería igualmente... Estas son algunas objeciones de orden constitucional, pero si este proyecto superara el test de constitucionalidad, el mismo sería igualmente nefasto, porque el mensaje que transmitimos a la sociedad, si se aprueba esto, es que los que invierten, producen y crean empleo no son bienvenidos. Claro, para el Instituto Patria, la usina del pensamiento de ustedes, la propiedad privada como el mérito es sospechosa, y entonces ustedes se subordinan al héroe colectivo que casualmente la familia Kizer y su séquito, porque las personas que valoran el progreso y la creatividad son la cara, la contracara de ese extraño progresismo. Cierro ya, señor Presidente, el kizerismo desalienta la educación y la inversión que son los dos grandes motores del futuro. Quiere congelar a la Argentina en un eterno pasado, pero tengan cuidado, la rebelión fiscal no va a tardar en suceder, tengan cuidado porque así comenzó el éxodo de las clases productivas de Venezuela, y si este es un nuevo ataque contra la propiedad privada, no quiero pensar que los próximos serán los saqueos de las cajas de seguridad o la confiscación de los ahorros y de las cajas de ahorro en dólares y en pesos. Nada más, señor Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.